Y ahora estamos aquí con Arantxa Ormeneta, concejala de Cultura. Bueno, Arantxa, ¿qué tal? ¿Nervios ahora que está a punto de que sea ya el cohete de visitas de la Tierra? Pues la verdad es que sí, un poco de nervios, porque ya sabes que en este momento siempre esperamos a ver quién va a salir al balcón a tirar el cohete y pues no sabemos nada, así que con ganas de que lleguen ya a las 12 y que suene ya el cohete. Arantxa Ormeneta, concejala de Cultura, concejala de Cultura, concejala de Cultura, concejala de Cultura. Me gustaría compartir este momento de la tecnología con nuestra banda de música. A ver, que le damos con estos 20 años de trabajo. Y a dejarme para los innovadores que están trayendo muchos años más. Y a todos vosotros y vosotras, deciros que disfrutéis mucho de todos los actos promovados para estos 12 días de fiesta. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!